Por mi pecado el Salvador vino a sufrir Insultos o de humillación que no debió vivir Mas no alcanzo a comprender lo inmenso de su amor Que sin mirar mi condición me regalo el perdón A precio de dolor Resucitado ascendió para abogar por mí Intercediendo a mi favor y así poder vivir Mas no alcanzo a comprender lo inmenso de su amor Que sin mirar mi condición me regalo el perdón A precio de dolor Si al cielo diga el entrar Y ver al Salvador Mi corazón rebosará En gratitud y amor Quizás un día entenderé Con gusto de su amor Que sin mirar mi condición me regalo el perdón A precio de dolor A precio de dolor A precio de dolor Amén No Angén Amén.